Hola amigos y amigas televidentes de su noticiero Telecaribe al Día. Nos acompaña Kimberly León, les agradecemos por preferir nuestro espacio de noticias para informarse. A continuación les mostraremos nuestros titulares correspondientes al día de hoy. Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. A un mes no hay justicia por el asesinato del periodista Ángel Gauna. Pastores y sacerdotes claman por justicia y la paz. Sistema Penitenciario Nacional contribuye a la retardación de justicia en Bluefields, confirma Autoridad Judicial. Quiero la verdad y la justicia por todas las muertes, declara Johnny Hawkson, delegado presidencial del Caribe Sur. El pasado fin de semana estuvo muy movida la venta de carbón ante la falta de gas butano en Bluefields. Sandino fue conmemorado con una marcha de simpatizantes y militantes. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.